Hace algún tiempo les subí un vídeo explicándoles cómo se debía hacer un bloqueo y surgió una duda. En ese vídeo yo explicaba que entre más invadieras con tu bloqueo del otro lado de la cancha, era mejor. Pero he visto comentarios de chicos que dicen que les hacen una marcación o una infracción a los árbitros llamada invasión. Y esta invasión puede ser cometida tanto por encima como por debajo de la red. Y si no estamos conscientes de cómo funciona esta marcación a la hora de hacer un bloqueo, puede que nos la estén marcando mucho. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este vídeo les voy a explicar cómo funciona la invasión por encima y por debajo de la red y de qué manera ustedes pueden evitar cometerla. Para hacer este vídeo tuve que aventarme un clavado en el reglamento oficial de la FIB. Si quieres consultar las fuentes de las cuales estoy sacando este vídeo, te voy a dejar el link del reglamento de la FIB aquí. En este momento no recuerdo exactamente en dónde se encuentra del reglamento este apartado, solo recuerdo que está como por la página 3032 y el apartado tiene un título de jugador en la red. Y básicamente toda la información del reglamento yo la extraje y te la estoy plasmando aquí con palabras y una bonita sonrisa. Para explicar la invasión tenemos que hacer una división. Una parte es la invasión por encima y otra parte es la invasión por abajo. Primero vamos a tocar el tema de la invasión por encima de la red. Cuando tú cometes esta falta el árbitro simplemente hace un silbatazo, da el punto para el equipo contrario y te va a hacer una marcación así. Sí, solamente va a poner su brazo en esta posición y esto significa que tu jugador invadiste por encima de la red. Y bueno, cuando estás bloqueando, ¿cómo funciona? ¿Qué no debes hacer? ¿Debo invadir o no debo invadir? La respuesta es sí, sí debes invadir lo más que puedas con tu bloqueo, penetra lo más que puedas, pero no puedes, y atención aquí, no puedes tocar el balón antes que el atacante. Y estas reglas se las voy a leer textualmente como dice en el reglamento de la FIB. Durante el bloqueo, un jugador puede tocar el balón por encima y más allá de la red a condición de no interferir el juego del adversario antes o durante el golpe de ataque de este último. Entonces sí, tú puedes invadir, puedes meterte todo lo que quieras de aquel lado de la cancha por encima de la red, pero no puedes tocar el balón primero que el adversario. Imaginemos que la pantalla es el balón. Tú puedes meter con tus manos y cerrar todo el espacio que quieras y puedas con tu bloqueo, pero lo que no puedes hacer es tocar el balón antes de que el atacante le pegue. Si tú llegas y tocas el balón antes que el atacante, entonces se te hace la marcación de invasión y el punto automáticamente va para el otro equipo. Otra situación que puede pasar es con las cáscaras o las dejaditas de levantadores, porque a veces tienen pases pegados y los levantadores haciendo un buen gesto de colocación, brincan, hacen un voleo elevado, pero el bloqueo toca el levantamiento que ellos están por hacer. Si ustedes bloqueadores tocan un poquito, nomás así necesitas tocarlo un poquito, el voleo que el colocador está a punto de hacer es infracción y te van a marcar invasión. No puedes interferir con la jugada del equipo contrario. Y es aquí donde esta regla se vuelve complicada. Y te daré un ejemplo del por qué se vuelve complicado. Imagina que el otro equipo tiene un colocador que tiene un buen alcance y le dan un pase pegado a la red. Y el colocador es delantero también. Y yo soy el bloqueador que está cubriendo la zona en donde el colocador está. Si el colocador fuera a hacer un ataque de segunda, tú sí puedes bloquearlo e invadir todo lo que quieras. Pero si en lugar de hacer un ataque de segunda hace un levantamiento, tú no puedes hacer nada porque no puedes interferir en la jugada del equipo contrario. Y esta parte precisamente es la que es bien difícil, porque hay colocadores que pueden hacer levantamientos con balones muy pegados a la red. Balones que están muy pegados a la red, pero todavía no están en el centro de ella. Y recuerda, mientras no esté en el centro, tú no puedes tocar el balón con tu bloqueo. Y el problema es que cuando los levantadores elevan en un punto muy cercano a la red, nosotros como bloqueadores podemos confundirnos, pensar que ellos van a hacer un ataque de segunda. Y brincamos a hacer un bloqueo con ese ataque y nos marcan invasión. Porque en lugar de hacer un bloqueo a un ataque, estamos interfiriendo en el levantamiento que el colocador está haciendo. Entonces aquí es bien delgada la línea entre si el colocador va a hacer un ataque y le puedo bloquear, o si el colocador va a hacer un levantamiento y no le puedo bloquear. Y sí, es algo de lo que todos los bloqueadores debemos estar muy atentos, porque si tu bloqueador rasguñas con una garrita el voleo que el colocador está haciendo del otro lado de la cancha, ya te fregaste y es punto para el equipo contrario. El chiste y la habilidad que debemos desarrollar es detectar si el colocador va a hacer un levantamiento o va a hacer un ataque. Si es un ataque, bríncale. Si es un voleo, ni le brinques. Lo único que sí no pueden hacer los levantadores, ni cuando están de delanteros ni de zagueros, es rescatar o intentar levantar un balón que ya está en el espacio aéreo del equipo contrario. Es decir, yo como colocador, si la bola ya pasó del centro de la red hacia el lado contrario, yo no puedo intentar meterme de aquel lado de la red y sacar un voleo. Porque ahora son ustedes quienes están interfiriendo en la jugada del equipo contrario, porque ya no está en tu espacio aéreo el balón. Y esto no solo aplica con los colocadores, sino que con cualquier jugador. Si yo contacto la bola en el espacio aéreo de mi equipo, bien, en el centro de la red, bien, en el otro lado de la red, infracción y va a punto para el equipo contrario. Y así es como funciona la infracción de la invasión por encima de la red. Y ahora sí vamos con la infracción por debajo, la cual se marca simplemente el árbitro, señala al jugador que la cagó. El jugador que cometió la invasión y señala con su dedo índice que ese jugador fue el que se metió por debajo de la red. Y aquí hay algunos puntos que también tenemos que tener bien claros, porque a veces pensamos que con que un jugador se meta poquito del otro lado de la red, ya es invasión. Y no, lo que el reglamento dice es que tu jugador sí puedes invadir por debajo de la red, siempre y cuando una parte del pie que haya invadido, permanezca en contacto con la línea central o la línea de en medio de la cancha. Entonces tú puedes pasar la mitad del pie, puedes pasar casi todo el pie mientras el talón siga tocando la línea central. Pero si tu pie pasa por completo y ninguna parte de tu tenis está tocando la línea de en medio, automáticamente es infracción, te hacen la marcación, punto para el otro equipo y te señalan con el dedo. Y otra cosa bien importante aquí es que el reglamento dice que puedes tocar el terreno del equipo contrario con cualquier parte de tu cuerpo a excepción de los pies, siempre y cuando no interfieras con la jugada del equipo contrario, lógico. Pero esto significa que si tú te avientas una facial para recuperar un balón que está pegado en la red y cuando tú caes de esta facial, la mitad de tu cuerpo está del otro lado de la red. Tus dos manos están sembradas en la cancha del equipo contrario, pero tus pies no. Tú logras salir de la cancha del equipo contrario, regresar a la tuya y si tus pies jamás tocaron el terreno contrario, ni interferiste con la jugada del equipo adversario, entonces, papá, está salvado, la jugada sigue. Y eso yo he visto que ha pasado bastante, que jugadores así pasan todo el cuerpo desde el pecho para arriba del otro lado de la red, se regresan así como que gateando de espaldas o como empujándose así hacia atrás y es válido. El pie es la única parte del cuerpo que importa, siempre y cuando no se interfiera con la jugada del equipo adversario. Y otros casos en los que sí se vale invadir es cuando la bola ya está fuera de juego. Imagínate que tú vas a rematar, haces un remate, la bola cae y tú por el impulso que llevabas con la carrera de remate llegas y te pasas del otro lado a la cancha. Eso no tiene ningún problema porque la bola ya cayó y ya estás como fuera de la jugada. Pero si la bola todavía no toca el suelo o la jugada todavía no termina y tú te pasaste del otro lado a la cancha, entonces sí es infracción. Ojo aquí porque el árbitro siempre va a marcar la acción que haya sucedido primero. Me refiero a que si tú haces un remate y el libero defendió altísimo y la bola va a pegar en el techo y quedar fuera de la jugada y es punto para ti. Y tú atacas, ves que la bola va subiendo, cometes invasión y la bola todavía no ha pegado en el techo, te van a marcar invasión porque la acción que sucede primero es la que el árbitro respeta. Primero tú cometiste invasión y después el libero echó una defensa al techo. Y otras maneras en las que tú puedes invadir el terreno del equipo contrario es por las laterales o todo el terreno que esté fuera de la cancha de 9x9 del equipo contrario. Y de la misma manera, tú puedes ir para allá a recuperar balones siempre y cuando no interfieras con la jugada del equipo contrario. Y bueno, mis pequeños gigantes, eso fue todo por el video de este viernes. Espero que haya quedado claro esta parte de la invasión. Es un tema que es importante que nos los expliquen cuando estamos iniciando. Porque sí, normalmente aprendemos a bloquear y queremos tragarnos el mundo en el bloqueo y bloquear cada balón posible. Y sí debemos estar conscientes de esos detallitos porque si no lo sabemos pueden quitarnos puntos valiosos a la hora de un partido. Traté de ser lo más claro posible al hacer este video. Si les queda alguna duda, por favor, déjenmela en un comentario. Y en los comentarios que tengan dudas sobre el tema ya se los estaré resolviendo por ahí. Y pues ya saben, si les gustó el video, por favor regalen un me gusta. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas de volleyball, suscríbanse. Tenemos nuevo video todos los viernes. Les quiero decir que en Facebook tenemos un grupo que se llama La Legión del Ataque en la Red en donde todos los pequeños gigantes estamos reunidos. Así que si quieres estar dentro de una comunidad que le encanta el volleyball, aquí te dejo el link del grupo en la descripción para que te nos unas. Estas son mis redes sociales, te invito a que me sigas en ellas. Instagram la uso de forma personal, ahí es donde subo historias de lo que estoy haciendo todos los días. Facebook la uso para subir memes de volleyball y también reacciones al anime de Haikyuu. Es un anime de volleyball que ahorita va en una parte muy intensa, voy en la tercera temporada de cuatro y vaya que me está gustando. Y Twitter la uso para publicar cosas o pensamientos que de repente me llegan. Y ahora también estoy grabando mis entrenamientos, entonces voy a hacer un esfuerzo por subirles un video el viernes como estos explicando algún tema de volleyball. Los domingos o lunes les voy a subir los entrenamientos que he estado haciendo y pues ya los martes las reacciones de Haikyuu en Facebook. Y con eso me despido. Fin del discurso. Espero que tengan excelente fin de semana. Les mando un abrazote y pues... Pues sí. Eso es todo. Adiós.